Bueno, todo preparado, todo listo, todo dispuesto. Segundos afuera. Dense un amigo. Primera Ram. De toda América. Boxear. ¡Boxear! Son cruceros. Reynoso pantalón rojo. Marplatense. El negro y dorado del pantalón del doble olímpico Peralta. Ya señalamos con riesgo toda la experiencia de Reynoso. Curtido. Y de una talla inferior a la de Peralta. La sensación visual es que son de categorías diferentes. Izquierda arriba de Peralta. Reynoso ha sido noqueado seis veces. Como bien decía Martín, fue a Inglaterra, perdió con Callum Smith. Ahí un trotamundos, pero Peralta amplio favorito. Vamos a ver si lo demuestra. Es la estrella de la noche Peralta. La gente lo viene a ver a él. Bambolea a la derecha. La tira poco Peralta. Le cuesta a Reynoso entrar. Queda lejos. Lindo cross de mano derecha de Peralta. Peralta llegó a la oreja del jardinero. Probó el ascendente Peralta. Hoy con más continuidad que en otras peleas. Con más dinámica. Tal vez motivado por la localía, ¿no? El amado de Yamil. La izquierda ascendente, la izquierda abajo. Le quitó aire a Reynoso que abrió la boca como pez en la orilla. Como si estuviésemos, ¿no? En el primer round, ¿no? Tipo mitad de pelea, pero bueno. Dale, sacá el celular, regaza. Vónelo ahí, mirá. Escaneá, votá. Para la tarjeta de la gente. ¿A quién le darán la vuelta uno? A Yamil que va. A Reynoso que quiere Batacaso. 20, 19, 18. Cruje el ring. Ahora pasa poco. Se frenó Peralta. No va Reynoso. Último 10. Se acabó la vuelta. Rincones. A boxear. Vuelta 2 de 10. Rojo el pantalón del de Mar del Plata. Negro y dorado el pantalón de Peralta. El de Delviso. El de Delviso. Cruzó derecha peligrosamente, Reynoso. Rosó el mentón de Peralta. Una mano que parece trabajada, estudiada para cuando vaya a Peralta. Fíjense. Cuando viene con la derecha, sacude el boleado de mano diestra. Cruzó de mano derecha de Peralta. A Maga Yamil. que si lleva la pelea a esta distancia, está con menos riesgo. Sabe que le cuesta mucho en la media y larga al boxeador más bajo. Vamos a ver si Peralta en esa distancia trabaja para lograr una superioridad como lo marcan los papeles, ¿no? En los papeles es un rival para que se luzca, para que gane bien ascendente. No hay mano, dice Guajardo. Hay pisotón. En la salida lo pisó. Peralta debe alcanzar 44, 45. Y lo tiró y todo con el pisotón, pedazo entonces. El papihuiti. Zurda y zurda. Queda un minuto. En el marco del round 2. En boxeo de primera. Preparen la lona. A ver si cae un muñeco en el fondo. Jab de Peralta. Lo tiene a raya ahí. No lo deja avanzar. En cuanto se lo propone Reynoso, ahí está Peralta. Se encorvó y tiró a la derecha Reynoso. Peralta y el gancho. Participa, escanea, vota. No, no, no. En las redes sociales con boxeo de primera. Suenan las maderas del timekeeper. Zurda. Y es trascendente. Se acabó el segundo round. Segundo. Indicación de... Alberto Pili. Rubén Ríos del otro lado. Amigos, amigas de boxeo de primera. A boxear. Cruceros. Nuestra tarjeta. Dos puntos arriba para el favorito. Copiada con la tarjeta de la gente. Al cuerpo tira Peralta. Es una buena alternativa, ¿no? Dejar por un momento de lado el jab de izquierda y tratar de la combinación recta arriba. Y sorprender. No, 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 no. Esperen, paso atrás. Cuando están así sin luchar, paso atrás. Es que Peralta... ...tiene que empezar a asegurar. Y cuando viene Reynoso, lo emboca con ese ascendente. Que sale clásico. Que sale automático. En el doble olímpico. Que lo lleva contra la soga. Lo llama Reynoso. Dice, vení, vení. Lo quiere hacer entrar en la trampera. ¿Tendrá réplica? ¿Tendrá algo guardado? Ya salió de las sogas. Ascendente de Peralta. Surda el cuerpo de Peralta. Ahí está la sorpresa. Porque si no, siempre son los golpes altos. Anunciados. Y por eso Reynoso lo quiere hacer. Caer en el cuerpo a cuerpo cuando lo llama. Tira poco y muy esporádicamente hasta aquí el de Mar del Plata. Camine, camine. Y está bastante parado. A la cabeza está apuntando Peralta. De hecho, la frente de Reynoso. Tiene una marca ya en el costado zurdo. Gancho de Yamil. Sale Reynoso a Magallamil. Se va en vuelta en la intrascendencia. Este round. Intentó un cross de mano zurdo recién Reynoso. No llegó por poco. Último 10. Y al lado de Reynoso. Amenazante. Contra Yamil. Se acabó. Rincones. Segundos afuera. Cuarto round. Señoras y señores. A boxear. Cruceros. Es un round clave este. Vamos a ver. Si mantiene el ritmo Peralta. Si lo levanta. Y si Reynoso, llegando a la mitad del combate, tiene algo. Hasta ahora mostró casi nada. Choque de aperturas. Ascendente mano derecha. Los guentes amarillos de Yamil. Bloquean esa mano abierta. De Reynoso. Hoy me decían en la previa. ¿Qué pedazo? ¿Qué le decían? Ya mil Peralta es de esos boxeadores argentinos que no tienen rivales acá en la Argentina. Que cuesta encontrar un rival. Bueno. Si es así, tiene que liquidar a todos los rivales. Con facilidad. Más allá de que pueda tener una mala noche. No, no, no. Porque si vas a buscar al extranjero chances superiores con rivales de fuste, no podés tirar 10 golpes por round. Tienes que hacer otro tipo de boxeo, ¿no? Es verdad. En lo conceptual hay boxeadores como Brian Suárez, como Yamil Peralta, como Lemus, por ahí como el Corvo Silva, que cuesta encontrarle un rival en la Argentina. O que en la previa son muy superiores al resto. Ahora, cuando pasa como aquí, tiene que lucirse. Amaniado el andar de Reynoso. Que metió a fondo el cuerpo. Es esa categoría donde te comes una mano y... Ojo, ¿eh? Se sienten. Va como un toro. Ahora Reynoso lo encontró Peralta. Con un ascendente de mano derecha. Sur de arriba de Reynoso. Está herido el toro. ¡Uh! Está su raro derecha a la nuca. Voy a esperar a la nuca. La nuca clarita me parece, ¿eh? Vamos, a la nuca, ¿eh? Vamos. A la nuca, ¿eh? Vamos, a la nuca. Vamos. Vamos. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y está contando, ¿eh? Cinco. Seis. Siete. Está bien. Usted se dio vuelta. Es un golpe artero para mí. Nada de golpe en la nuca, ¿eh? No es que se dio vuelta. Pasó de largo. No es que se dio vuelta. Pasó de largo. Aparte, si yo me doy vuelta... Quinto round. Bueno, me puedo pegar una patada porque estamos boxeando. Digo, exagerando, ¿no? En fin, bueno. Todo para Peralta, la ventaja. 40-35. Quinto round. De negro Yamil, de rojo Reynoso. La capacidad boxística de Peralta no necesita ayuda extra. Con los puños puede resolverlo todo. Arriba, Yamil. Parece tenerlo, Yamil. Parece tenerlo, Yamil. Mitad de pelea. Sale guapo Reynoso. Doble zurda. Arriba y abajo. Se levanta el pueblo presente por el doble olímpico. Somos boxeo de primera. Por dentro entra Yamil, ascendente mano derecha. Surga arriba, derecha arriba. Lo tiene, Yamil, lo tiene. Lo tiene, Yamil, lo tiene. Lo para el árbitro y cuenta. Lo para el árbitro y cuenta. Se enoja Reynoso, que dice estar bien. Precipitado. Cojado para contar. Primera cuenta de la vuelta. Y otra cuenta para la polémica, como en la anterior. Lastimado Reynoso. Y Peralta castigándolo. Zurda de Peralta. Media distancia. Está con los dedos en el enchufe Yamil. Está enojado el toro. Está enojado el de Mar del Plata. O fue con la cabeza. Recién fue con la cabeza en punta. 55-54. Es la noche de boxeo de primera. En esta producción de torneos. Saca el celular. Dale, votá. Forma parte de la tarjeta de la gente. Ya en el sábado. Volcó la derecha. Reynoso. Ascendente de Peralta. Anda los carterazos, Reynoso. Lo pone a punto Peralta. Sale Reynoso con la zurda. Ascendente de Peralta. Se termina el quinto capítulo. Vamos llegando a la mitad de la pelea. Se luce el doble olímpico, señoras y señores. Se acabó el round. Mitad de combate. Sexto round. Bueno, pedazo. Segunda parte. Está herido y enojado. El de Mar del Plata, el de Rojo. Enojado con el árbitro. Herido por Peralta. Segunda mitad de combate. Perdido por perdido. Se la va a jugar. Reynoso. Una mezcla de impotencia y también de castigo recibido, ¿no? Y que empieza a estar lastimado Reynoso. Round 6. A Chica, el ring Peralta lo lleva contra el rincón neutral. Le quema a la derecha arriba. Y la cara Reynoso. Experiente. Trata de sacarlo psicológicamente a Peralta. De desencantarlo. ¡Venga la mano! ¡Venga la mano! Pero dentro un trozo de Peralta. ¡Venga la mano! ¡Venga la mano! ¡Venga la mano! Primera derecha a fondo de la vuelta para Reynoso. La buscó, no la encontró. Se acerca Yamil. De vuelta contra el rincón neutral. Cruza derecha a fondo. Está buscando la mano, quema casi todo arriba. Ha tirado poco al cuerpo Peralta. Salvo en el round anterior donde combinó, varió los golpes y lo tuvo al borde del nocaut. Le queda cómodo, le sale más natural. Se arriesga menos. También trabaja menos, si hace eso. Con los manos zurda. Derecha entre la guardia. Derecha al pecho. Me apoyo en las manos de Peralta. ¡Venga la mano! 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 Cambió el paso Peralta. Faltan 30 segundos. Categoría Crucero. Faltan chispas. ¡Que vuelva al fuego! Sintió la mano abajo Reynoso. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Llegó la mano abajo! ¡Se levantó Huaco! ¡Ocho! Quedan 10 segundos. Puede terminar la obra o no. 10 segundos pasa el tren del nocaut por la cara de Yamil. A ver si se sube. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Vuelta 6. Abriendo la boca llegó el de Mar del Plata. Mostró debilidades al cuerpo. Reynoso. Ahí donde buscó poco Peralta. Y ahora me parece, imagino, creo, con esa experiencia va a intentarlo un poco más. Lo da vuelta Yamil. Somos boxeos de primera. Arranca la vuelta número 7. Cerradito va a buscar Reynoso. Llegó la mano y se acaba acá. Llegó la mano y se acaba acá. Mano de poder. Mano de gancho. Mano de muñeco a la lona. 7. Se para como puede. ¿Está bien? Guapo. Guapo, guapo, guapo el de Mar del Plata. ¿Cómo aguantó esa mano? Cualquiera hubiera imaginado que no se iba a levantar. Y ahí está otra vez. Tiene que repetir la maniobra Peralta. Busca arriba, busca abajo, busca arriba, busca abajo. Suplanta Reynoso. Las tiene bien puestas. A las ganas de ganar. A las ganas de ganar. Y llega a la derecha. De la mano que se levantó Reynoso. No, no, no. Parece una utopía. Parece un imposible. Está desgastado. Ya le contaron dos veces. Y sin embargo se volvió a levantar. Y lo más llamativo es que va y le pega a Peralta, ¿no? No es que se levanta y está al borde el knockout. No, aquí no, aquí no. Y va a buscar. Vamos, tío, tío. Con el agua pesa. Tatuada en las frentes. Por punto Reynoso sabe que es mil a cero esto, pero... Pero ahí está. No quiere morir antes de tiempo. No, no, no. Sin la nuca, no. Paso atrás. Y son gestos que desilusionan al que gana. No, no, no. Para, para, para. Stop. Nada así, ¿eh? Nada así. Sigue. Bueno, a ver, Yamil. Falta un rato. ¿Podrás? Otra zurda abajo. Está buscando la manera de volver a meter la izquierda. El negro de Mar del Plata parece el involteable. Se cae y vuelve. Se cae y vuelve. Se levanta el pegue, Yamil pegue. Pero va igual. Pero Reynoso va igual. Señoras y señores. Un descanso más. Lo que pareció un imposible. Octavo round. Señoras y señores. Hay pelea. Arranca el octavo. En esta producción de box, de, box de primera, de torneos. No, suelta ahí. No, 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 no. Es la vuelta ocho. No, no trae, no trae. Vamos. Reynoso se ha levantado en dos oportunidades. No, así no vamos. La primera cuenta equivocada por golpe en la nuca. Las otras dos bien legítimas. Con ganchos abajo, ¿no? Las dos legítimas. Y paradójicamente Martín Peralta intentó en un 80% arriba o más. Vamos con la mano, sí. Y en una pelea donde casi no le han pegado a Yamil Peralta. Faltan ocho minutos todavía. Y no se lo nota en tiro físicamente. Sin haber recibido. Cruza derecha. Va Reynoso levantando la guardia, tirando al cuerpo a fondo. Y ante un rival, Martín, que si bien muestra un agua pesa y un temple enorme, en la ofensiva no le hace mucho. Nada. El agua pesa fundamenta una ilusión. Nada más que en eso. Pero ha tirado muy poco. Hasta aquí no le hizo ni cosquillas al doble olímpico. En el último minuto del capítulo ocho. Corre la vuelta, corre el round, corre la pelea. Paso atrás. Paso atrás. Lindo ascendente. Lindo ascendente. Lindo ascendente de Peralta. Quedó reclamando Reynoso porque estaban en el clinch. Pero salió limpio Peralta. Fue de vivo. 35. Ni se les ocurra irse. Porque acá puede cambiar el desenlace. No, 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 no. Nada de golpe. Guay de tocar la tele. 18-17. Terminándose el round. Disculpeme, pibe Perry, le digo al productor. Tira una de la modernidad y una de la antigüedad. Hay que cumplir con todo. Acusa golpe bajo. Acusa golpe bajo. 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, me pega los huevos, dice. Literal. ¿Qué quiere que le diga? Se escuchó. Bueno, en fin, perazo. Reynoso le dijo, me pega ahí. Noveno round. Reynoso arma la pelea. Si no, íbamos a 10 round monótonos. Bueno, le quedan dos, perazo, me parece. Sí, sí, déjeme. A boxear. Reynoso, Peralta. El objetivo del de Mar del Plata, terminar de pie. Marcelo de Mendoza me dice, y si mete una mano Reynoso, y todo puede pasar. Sí, sí. Los compañeros los tiene. Ascendente de Peralta. 2, 20. Guarda que quema Reynoso. Le ha pegado mucho Peralta Reynoso. El rostro del de Mar del Plata del Atenso. Pero va, ¿eh? Guapo, guapo, guapo. Mete Yamil y sale. Mete Yamil y sale. Quema abajo, sale. Vamos, lejos. Juntalo, juntalo, juntalo. Toma, derecha. Toma, derecha. Regro, recto, recto. El desencanto que debe provocar en un boxeador de la clase de Peralta. Pegarle tanto a Reynoso. Como le ha pegado. Y no poder sacarlo. El doctor va a mirar el ojo izquierdo de Reynoso. Está muy inflamado. Pero con golpe marcó el árbitro. Lo persuade. Lo invita a no parar la pelea Reynoso. Tiene unas ganas de terminar de pie Reynoso. Hará lo imposible para eso. Ya lo mostró en tantas veces que se recuperó después de caer. Surda de Peralta. Lo encontró mal parado. Reynoso cambió el paso. Hasta cayendo se invita a pelear Reynoso. Sí, porque ahí quedó mal parado más allá del golpe, ¿no? Alarbur va a buscar una mano. Mete una mog. Linda, linda, zurda. Yamil lo hizo cabecear, lo hizo ver las luces del Polideportivo. Último minuto del capítulo 9. Una pelea que se hizo entretenida. Entre caída y caída. Reynoso lo terminó exigiendo a Peralta. Lo obligó a exigirse. Le está haciendo sacar algo más. Qué santo. Que no suele mostrar Yamil. Y hoy lo está mostrando. Ganando o no por nocaut, hoy Reynoso le hizo mostrar a Peralta algo más. 17-16. Corre el cronómetro. Derecha abierta. Se va el capítulo 9. Rumbo al último descanso. Lo deja venir Yamil. Lo aguanta Peralta. Se acabó. Vuelta 9. Bueno, último y último round. Se viene la última vuelta mañana Berizzo. Con Charito, con Jurnel, con Marcelo González. Que me resalta que Guajardo es el boxeador. Es el referífo de boxeador en la modernidad. Con peleas con más caídas. Aquella de Matisse y de Marcus Corley. Ese día Guajardo fue el tercer hombre. Bueno. A boxear. La tarjeta de la gente marca esto. Ampliamente ganador. Yamil Peralta, el doble olímpico. Que sin embargo, al paso de nueve rounds y fracción, no ha podido liquidar el combate para terminarlo antes. Caminará Reynoso. Tratará de quitarle riesgo a la vuelta. Que no le quite riesgo. Ascendente de Peralta. Lo encontró, lo encontró, lo encontró, lo encontró, lo encontró. Lo encontró. Salió Reynoso. Metió Peralta. Metió Reynoso. Le dio el ojo a la lona. Le dio el ojo a la lona. Le pegó en ese lugar. Donde duele. Se quedó Reynoso. Un guapo. Del 2021. Señoras y señores. Victoria de Yamil Peralta, que sacó un plus. Ahora sí, tengo el tiempo de combate. Al minuto 29 segundos de RAM número 10. Ganador por knockout técnico de Delviso. En el partido de Ipillar en la provincia de Buenos Aires. El doble olímpico. Yamil Alberto Peralta. Pausa, pausa, pausa. Ganó Yamil. Ganó el doble olímpico. Ganó con justicia. Señoras y señores, tomen asiento. Estos consejos de primera.